Doctor G, pa' que te cure Dame cotorra Tú sabes cuánto te quiero, no me hagas sufrir así Dame cotorra Contigo ya tengo todo y no puedo vivir sin ti Dame cotorra Mami dime lo que quieras pero no que te perdí Dame cotorra Dame cotorra Negra, dame cotorra Tú no ves que me estoy muriendo Es flaco por no comer y que casi ya ni duermo Es que tú me tienes sufriendo 24-7 viviendo Estoy torpe, sordo, mudo, que no veo, que no entiendo Tengo que ponerme a llorar pa' que tú me creas Y poné un te amo grandote en la luna pa' que tú lo veas Dime que tú te vas pero que piensas volver Dame cotorra o loco tú me vas a poner Tú sabes que sin ti me derrumbo Se me acaba el mundo Dame cotorra o como barco me hundo Porfa, please Dame cotorra, ven, apiédate de mí Y aunque sea mentira Dime to' que sí O es que a ti no te da pena verme como un manganzón Detro de ti llorando Dame cotorra, mami O tú crees que yo estoy jugando A mí no me importa que me vean que te estoy rogando O sea, que conmigo se están jurando Dame cotorra chula Que es la cotorra tuya que yo estoy esperando Dame cotorra, hombre, no seas así Porque si tú te vas y no vuelves, créeme, me voy a morir Dame cotorra, tú sabes cuánto te quiero No me hagas sufrir así Dame cotorra, contigo ya tengo todo y no puedo vivir sin ti Dame cotorra, mami dime lo que quieras pero no que te perdí Dame cotorra, dame cotorra Dame cotorra, hombre, que la cotorra tuya es lo que yo estoy esperando O tú no sabes lo feo que se ve un hombre llorando Dame cotorra, dime que ahorita, mañana, después Yo estoy cloro, que tú te vas Pero dime que vuelves otra vez Me desgastaré sufriendo y pensándote en mi colchón Dame cotorra, dime que soy tu frustración La causa de tu desvareo Dame cotorra y dime que esto es un tripeo Dame con la de mito Dime que estás en cura y que me gripeaste Que solamente fue un juego que conmigo utilizaste Para ver mi reacción Dame cotorra y dime que soy tu corazón Dame con la de agua o con la de bolita Dime que te vas ahora pero que vuelves ahorita Mamita, dame tu cotorra bonita Dime que de tu novela yo sigo siendo el protagonista Mira negra mía de yo, por Dios Mejor dame cotorra y no me digas que esto se acabó Dame cotorra pero no me digas adiós Mejor dame cotorra y no me digas que esto se acabó Dame cotorra pero no me digas adiós Dame cotorra Tú sabes cuánto te quiero no me hagas sufrir así Dame cotorra Contigo ya tengo todo y no puedo vivir sin ti Dame cotorra Mami dime lo que quieras pero no que te perdí Dame cotorra Dame cotorra Doctor G pa' que te cure produciendo DJ MZ o sea Mario Sánchez con Joseph Flores Cobal Ay la parra de los Mario celosos Una pollita ahora una pollita Los raperos podemos hacer de todo Ahora los de todo no pueden ser raperos Dr. G pa' que te cure Dile morenito Melvin, Marelo, El Comando Colmado La Palma, Carlos Blon Mi gente de la surza, Barrio Nuevo, Sabana P Doctor G, pa' que te cure Dame cotorra, hombre